¿Qué es el factor de mortalidad laboral en nuestro país? El primer factor de mortalidad laboral en nuestro país esté tan sumamente olvidado. Yo creo que es por la cotidianidad. Como sociedad, de alguna manera, nos hemos acostumbrado al accidente de tráfico y que todos los días mueran, por desgracia, en España, una o dos personas. Son muertes, si me permite la expresión, muertes en cómodos plazos, en los cuales la sociedad asume y lo tiene ya como una costumbre. Fíjate la diferencia si esas mismas 500 personas que murieron en accidente de tráfico en ciudad mueren de un accidente aéreo todas a la vez, en un superyumbo de estos, y esas 500 personas murieran todas a la vez. Imagínate la cantidad de noticias. Estaríamos conectados constantemente con el telediario, con la desgracia, el rescate, los familiares, el tema. Pero como esas 500 personas han muerto en cómodos plazos para la sociedad, es todos los días uno, dos, uno, dos, pues desgraciadamente no nos acostumbramos a ese tema. Yo creo que esa es la clave. Gracias. Gracias. Gracias.